El motivo de la rueda de prensa, porque hemos convocado y que agradecemos que estéis aquí, es porque vamos a presentar la jornada municipalista de Izquierda Unida. Transformar desde el municipalismo, lo hemos puesto como lema, como nombre a esta jornada. Se trata de mostrar la experiencia que Izquierda Unida lleva haciendo desde muchísimos años en los ayuntamientos y se trata de poner en valor que todo lo que hemos hecho durante los últimos prácticamente 40 años de municipalismo son políticas absolutamente diferentes a las que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en los ayuntamientos donde han gobernado fundamentalmente cuando han estado en solitario. Son experiencias de todo el Estado, es decir, desde Riva Pasea Madrid, vienen compañeros y compañeras de Iruña, de Pamplona, vienen compañeros de la provincia de Cádiz, alcaldes de otras partes de la provincia de Córdoba y sobre todo, bueno, pues también experiencias de compañeros y compañeras de la provincia de Córdoba, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales, nuestros diputados, nuestras diputadas en la Diputación Provincial que también están incorporadas al programa y se trata de varias mesas de debate que nosotros presentamos en esta jornada. La primera es una mesa de participación ciudadana y, bueno, un poco el modelo de cómo se han hecho en algunos sitios presupuestos participativos y cómo se trabaja con la sociedad organizada y no organizada para hacer un gobierno mucho más colectivo, para que la gente participe en la construcción colectiva de sus ciudades y de sus pueblos. Vamos a hacer un debate importante sobre las empresas públicas y el futuro de las mismas en el que estará, bueno, pues el gerente de Sadeco, el exalcalde de Puente Genil, Manuel Baena, porque inició un proceso importante allí de empresas públicas, Fernando Macías, que es el alcalde de Medina Sidonia y el exalcalde de Córdoba, André Ocaña, que también participará en esta jornada. Modelo de ciudad, urbanismo y medio ambiente, cultura y patrimonio, servicios sociales muy ligados a la... cómo se va directamente el servicio de ayuda a domicilio en algunos ayuntamientos y los procesos que hay en otros. También igualdad, una mesa sobre igualdad y la mujer en el medio rural. Y finalmente acabamos con los retos del municipalismo, donde estará, como digo, el compañero Carlos Sánchez Mato, donde estará Pedro del Cura, que es el alcalde de Rivas Basia, Madrid, donde estará la compañera de Irunia Eduneguino, que es de Pamplona y que moderará, bueno, pues la diputada Ana Guijarro. Cerrará el acto, bueno, pues el Mesto Alba, que es de la Dirección Federal de Izquierda Unida, que es del equipo de Alberto Garzón. En la presentación estará Antonio Maillo, que será el que presente la jornada. Y bueno, lo que queremos, como digo, es hacer un debate amplio, donde invitamos a la ciudadanía en general a que participe y a que venga a debatir con nosotras y con nosotros. Y sobre todo también, bueno, pues también muy ligados a nuestros cargos públicos y a nuestra militancia, fundamentalmente, para que sepan cuál es el trabajo que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, y sobre todo también el que queremos desarrollar en el futuro en los ayuntamientos. Entonces, ¿tú quieres decir algo? Nada, simplemente completar un poco que las jornadas empezarán este viernes 10, empezarán a partir de las 6 de la tarde y volverán a comenzar el sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, con un descanso en la mediodía y volveremos al sábado por la tarde. La idea, como ha dicho Pedro, es poner en valor las experiencias municipalistas de Izquierda Unida ante un escenario donde el neoliberalismo lo ocupa todo y las políticas neoliberales, pues, que dejan poco margen, por desgracia, a la transformación de la sociedad. Y nosotros queremos poner que desde los municipios se está transformando la sociedad y queremos poner esas experiencias porque queremos que pueden ser extrapolables al resto de España. Esas experiencias, como veis muy bien dicho, Pedro, desde norte a sur de la provincia, pasando por Córdoba-Ciudad, que creemos que es un gran ejemplo en su historia, pero ahora mismo en la actualidad, con las políticas que se están desarrollando y con los compañeros y compañeras del resto del Estado. Eso, yo simplemente animar, es verdad, que queremos ser una jornada formativa para la militancia de Izquierda Unida, para los cargos públicos, pero sobre todo a la ciudadanía que también, y a los colectivos sociales que estén interesados en cómo transformar la sociedad y en poder escuchar cuáles son las propuestas de la izquierda, la propuesta de Izquierda Unida en esta jornada municipalista. Pedro, es muy importante participar en el gran reto del municipalismo, aunque se caen los hechos de esa jornada, pero bueno, ¿hay algunos fundamentales que quieran...? Bueno, hay una realidad objetiva, que la vemos todos los días en los ayuntamientos. Cuando entramos en la nueva etapa democrática, a partir de la dictadura, fundamentalmente en el año 78-79, los ayuntamientos jugaron un papel fundamental a la hora de la creación de ese nuevo modelo político, económico y social. Pero con el paso de los años, yo creo que los ayuntamientos han sido los, digamos, el patito feo de las administraciones públicas. Es decir, es la administración más cercana de los ciudadanos, es donde la gente directamente va a hablar con un concejal o con una concejala los problemas que tiene en su vida y, por desgracia, los ayuntamientos son los que menos recursos económicos tienen para solucionar los problemas de la gente. Yo creo que esa es una contradicción que tenemos que solucionar y que es el gran reto que tiene el municipalismo, y es tener una financiación del Estado y de las comunidades autónomas adecuada para poder solucionar los problemas de la gente. Y en ese gran reto está que los impuestos a las españolas se repartan el 33% para el Estado, el 33% para las comunidades autónomas y el 33% para los ayuntamientos. Yo creo que ese es el gran reto al que hoy aspira el municipalismo, y es poder solucionar los problemas de la gente y para ello necesitamos tener financiación, recursos y competencias. Y yo creo que ese es el reto al que lleva aspirando Izquierda Unida desde el inicio, en una primera etapa, los gobiernos del Partido Comunista, y que queremos seguir ahondando en ese reto, conseguir más capacidad para poder gestionar. Y ahora mismo los ayuntamientos no son la herramienta que más facilidad tiene, a pesar de ser la más cercana al ciudadano. ¿Cuando asistentes se esperan? No lo sabemos, es irrevisible, vendrá mucha gente de la provincia, como es normal, porque participan muchos alcaldes, alcaldesas, concejales, pero ¿cuánta gente viene? Complicamos. Sí, no hay descripción, no hay nada.